¿Qué pasa? Oh, qué rico. Justo lo que necesitaba. Una vez que voy a llamarte, yo te juro, mi amor, que no soy la de antes. Liliana, será mejor que no sigamos con esto, ¿sí? Sí, recuerda que somos amigos, ¿no? Liliana, recuerda. ¿Qué pasa? Fue un impulso. Pensé que te había perdido para siempre cuando te veía con ese microbusero. No, quiero hablar de eso. Entonces no hablamos. Yo nunca dejé de pensar en ti a pesar de todo lo que me hiciste. Te prometo que todo volverá a ser como antes. ¿Qué pasa? Si todo va a ser como antes, entonces me preparo para vernos escondidas mientras tú sigues con tu mujer. Liliana, tú sabes muy bien que hace años yo no siento nada por Isabela. Miguel Ignacio, mírame a los ojos y dime que me amas. Liliana, te amo. Te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, con... ¡Ay, Nachito! No sabía que estabas ocupado, ¿ah? ¿Tú no sabes que antes de entrar a una oficina se toca la puerta? Nosotros somos compadres, pues, Nachito. No necesitamos de esas formalidades, ¿ah? Más bien, disculpen por la interrupción. Ya regreso, ya regreso. Pero es que debiste ponerle seguro a la puerta, Nacho. Ahora se lo va a decir a todo el mundo. ¿Y? Ya me encargaré de comprar el silencio desentrometido. 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 Gracias por ver el video.